Los organizadores de la megamarcha realizada ayer en el Zócalo Capitalino estaban reportando 700 mil asistentes. En tanto, las autoridades capitalinas decían que sólo fueron 90 mil las personas que se reunieron en la plaza principal de la capital del país. Ahí, Lorenzo Córdoba Vianello, ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de querer destruir la escalera que lo encumbró a la presidencia de la República y de encabezar un proyecto de regresión autoritaria. Sin mencionar el nombre del mandatario federal, aseguró que desde el poder se busca destruir sistemáticamente la democracia y las instituciones constitucionalmente autónomas. Hoy todo está bajo amenaza. Nos pasamos más de 40 años construyendo una escalera para que quien tuviera los votos pudiera acceder al primer piso. Y hoy, desde el poder, quien llegó a ese primer piso por la libre voluntad de la ciudadanía, pretende destruir esa escalera para que nadie más pueda transitarla. Ahí, en el Zócalo Capitalino, Córdoba recordó que hace apenas cuatro décadas en México no había elecciones libres y democráticas. Eran tiempos de un pensamiento único y de ejercicio autoritario del poder. Había un partido hegemónico y autoritario. Por lo anterior, advirtió, hoy estamos frente a un proyecto de regresión autoritaria. No se trata de especulaciones o de falsas alarmas. Ahí están las iniciativas. Se busca desaparecer a los órganos autónomos para que las tareas vuelvan al Ejecutivo, tal y como sucedía hace 30 años, cuando estaba a cargo de una presidencia autoritaria. Sentenció Córdoba, Vianelo, al mismo tiempo que los asistentes gritaban, fuera López, narcopresidente, fuera López, narcopresidente, decían a una sola voz. ¿Qué dijo el presidente López Obrador de esta marcha? Bueno, pues el mandatario federal expuso que la movilización opositora denominada por nuestra democracia es una muestra más de que vivimos en un país auténticamente democrático, porque en una dictadura no podían realizarse este tipo de manifestaciones, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aseguró que no habrá elección de Estado ni se involucrará en el proceso electoral, como en su momento lo hicieron quienes ahora dicen defender la democracia. Es la democracia de ellos, la de los oligarcas, la de los ricos, la democracia de los corruptos, y nosotros lo que queremos es que haya democracia del pueblo. O sea, no queremos poder sin pueblo, dijo López Obrador, quien consideró que estuvo muy bien que salieran a manifestarse, refiriendo que el reporte que tenía al filo de las 15 horas era sin novedad. Fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador de la megamarcha realizada en la capital del país y en muy diferentes ciudades de México.